Como en el cielo retomando, no sé Se escucha como... Espero que en el video se esté escuchando esto, porque no sé si está saliendo o no Pero se escucha como... trompeta, no sé ni idea Qué raro, yo nunca había escuchado así No sé si te escucha como... No sé si te escucha como... No sé si te escucha como... Dios santo a la madre 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 a la madre